¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Papá! ¡Para que te dé un infarto en vez de las herencias! ¡Mira cómo me hacemos! ¡Mira para bajar! ¡Qué fácil! ¡Mira, vamos! Están bajando tus hijas mías de la pirámide Las machonas ahí ¿Aquí está, mamá? Sí ¡Mamá, mira! ¡Mamá, está loco que se necesita eso! ¿El qué? ¿La pirámide? ¡Que tengo agilidad! ¡Ah! ¡Venga, vamos por allá para beber! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Va a subir! ¡No! ¡Que vamos a ir más allá!